Esta es la vida de un niño cualquiera, que la vida no la ve clara Con finanzas sin consejos a la brava, consejos de abuelos que decían que cuidaba No sabían en lo que se anestesiaba, con carencias de una madre y un padre Que al momento necesitaba, abuelos que ayudaban, él gritaba y nadie se encontraba Llorando por la familia a la que amaba, aún la amaba, con sentimiento recordaba Esta vida le tocó, pero siguió adelante, con tropiezos pero estudiante Figura de un abuelo, también cantante, gracias a la señora que hizo posible grande Claro que va a estar triste, el día que le falte, la tristeza no quiero que lo arrastre Gracias le da, porque del fuego lo alejaste, problemas desde niño lo ayudaste Sinceramente lo adoptaste, en la escuela un desmadre, probando de marihuana Consiguiendo, taloneando, para la fiesta del fin de semana Viviendo en una casa, después se iba a otra, se ve la tristeza, pero creo nadie lo nota Problemas intrafamiliares, diciendo basta, su mente en la calle, en droga, en subasta Tratando de sobresalir, siente que el mal lo maltrata Siente que el mal lo maltrata Cuando estás consciente, se preocupa por la pasta Conocido de placer, de querer, no solo era vicio, era placer, un sacrificio al parecer Cuando estás consciente, se preocupa por la pasta Conocido de placer, de querer, no solo era vicio, era placer, un sacrificio al parecer La constancia, dedicación de tiempo, una mujer, topándose con contradicciones Peleas, más discusiones, alejado de un lugar donde chocaban emociones Todo cambió a su alrededor, la base de traiciones, de amistades y desamores Solo se escuchan malos rumores, ahora está haciendo algo para cambiar Todo está pasando rápido, vida rápida, casi nadie lo ha notado ¿Tú qué estás haciendo? Dime haz algo, no demores Mientras yo aquí sigo con mi flow dotado Cuando estás consciente, se preocupa por la pasta Conocido de placer, de querer, no solo era vicio, era placer, un sacrificio al parecer Cuando está consciente, se preocupa por la pasta Conocido de placer, de querer, no solo era vicio, era placer, un sacrificio al parecer No solo era vicio, era placer, un sacrificio al parecer